La mañana del pasado sábado ocurrió un accidente automovilístico donde tres personas fallecieron y dos resultaron lesionadas. Los hechos se suscitaron en el kilómetro 75 de la carretera Tlaxcotejocotal, lo cual movilizó a siete corporaciones de los cuerpos de emergencia. El accidente ocurrió cuando un vehículo color blanco se impactó contra un poste. Se precisó que los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Zagatlán para posteriormente, debido a la gravedad de su estado de salud, fueron enviados de emergencia vía aérea a la ciudad de Puebla. Cabe destacar que entre los cuerpos de emergencia se encontraba Protección Civil y Cruz Roja de Chignahuapan y Cruz Roja de Zagatlán. La autoridad ministerial ya investiga los hechos donde ya se creó la carpeta de investigación. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.